El terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos cristales, el neoliberalismo, quitar la vida de otros, y de ser un holismo, el terrorismo es capitalismo, barbarie, el terrorismo es la madera reprimiendo el lago de la calle, el polantidismo que es tocar historia, el terrorismo es malestar mal, ¡Más de ti, terrorismo! ¡Más de ti, terrorismo! ¡Más de ti, terrorismo! Y no llevas caídos, y muertes a los caidores, el terrorismo, genofina, es el frío de las afores, sin tantones, que ni está avanzando a la cámara, el terrorismo es que ni con la paz se puede usar la palabra, el terrorismo es cápsis, el terrorismo es vina y tónica, salte a botar a traba, el terrorismo es violencia, el terrorismo es todo, es indiferencia. El terrorismo es salvar Uribe, es Barajoba, impulsar la posada a Carribe, es que por los cibes sean oprimidos, el terrorismo es estar irreparcidos, no recogeréis, digo, antes que vencierme, me digo al abismo. Hoy en día, desventiendo lo que es vivo, el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español, que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo es de comunicación, que hachurrán a justificar otra intervención. Y en la OTAN, terrorismo son sus tropas, que frecuenten el chubo está de agua en Siria. Terrorismo no es tan cariobo roca, que entrebocas el foro de la familia. Terrorismo es el DAB, España 2000, son los bolsos y la guardia civil, no. Terrorismo es el país, el tipo que les va a cantar, la vez en abril de los cintos. El caja es conferencia episcopal, la ley se enlazca y la casa real. Terrorismo es el cariobo roca, que hachurrán recortes, ven de cósceta y más cả raciones de la política, el cariobo roca. Terrorismo es así, dijo cantona a las otras, los enerojos irrés. En katitajas terroristas de la américa, las oliginas, horЧтоlea es que asiboní, mas las mujeres. En la muerte se escapa a rite a la vez, cerrada ajor al futuro hacia los tigeles. Terrorismo es el facile, pero no lo dijo ni dudas. Terrorismo es el inapargo contra Cuba. No es tan ideal y comprobar que el miedo es solo una herramienta más En manos de aquellos que se mueren y por dueños de morrer Y no me dicen nada, no me dicen nada ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! No es solo una palabra, es la esencia de la democracia Si es un plan, no sabe ni mi idea, ni sus goles, ni su reje, ni su leo, ni su logía El terror, su poder se administra, cuando está superando lo que fija Y no lo ve, que no lo quiere ver, pero si no lo funciona, no lo tiene Gracias a él El terror, 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 gracias a él Gracias a él Gracias a él ¡Muy a maravilloso! ¡Muy a ganarte! ¡Muy a harina! ¡Los ojos! ¡Muy a ganarte! ¡Vamos, vamos! ¡Lucha! 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 No mandamás, y con el marido de estos, ¡nun río propaganda! ¡Nun río propaganda! ¡Nun río propaganda! ¡Nun río propaganda! ¡Cara la gira de broma y apresura! ¡Nun río! ¡Nun río como de su, Dios! ¡Nun río, no río! ¡Nun río! ¡Nun río, no río! ¡Nun río, no río, no río! ¡Nun río, no río! El que subes tu lípido lleva tu pata al olvido El 10 de asimido, tal vez podíselo Mi ojo va a cantar a la banda del cine y yo El que tiene de caza Ante los perros defensores del estado Muchita banda, el sueldo en las balbas Arremangas de chagas y de miedo a chapar los surs Sin compasión, sin corazón, sin corazón El que me pierde es el temor, chico En esta nación de corrupción, sin solución De poco paz y de mucho tiempo Donde el pueblo la pasa mudras Y muchas gracias hablando de hacer plata O vendiendo filosofía barata Con las frases que saca de los hombres de azúcar ¡Pap! Me da vergüenza ajena Me escribo sin miedo al nazi, sin miedo a la cena Viendo siempre a la raíz del problema Sin hablar de la gata, su sueldo el parto de riqueza es lena Que las familias vengan fiendas Que no se crea con ciencia vera Si la barriga duena De carros y adentro es tu copia Como el infa y en el sexo y en un salto a la vida ¡Portivalencia! Ni lo quiso La mando Corinthians, la resquedad del fascismo ¡Portivalencia! De la lesca. Y hay en que estar insordintas diciendo que serón inquietas sin fuentes ¡Portivalencia! ¡Queras publicar! Capitares de la República Colina deljado contranteanza ¡Con más nada! Los hijos del país ahora vean Rodrillo's armiento Saúl загupido de Nábal ¡Suscríbete al canal!